...y estos maestros en línea bajo el tema de magnetismo. Y de aquí fue que comenzamos todas estas ideas. Así que esperamos que Lester me vuelva a preparar los talleres en línea para enero. Hay mucho trabajo para Lester aquí en Puerto Rico. Sí, eso fue fenomenal porque ahora mismo, gracias a cuando yo doy el acercamiento a la directora, le digo, tenemos una nueva plataforma, quisieran ser los primeros, el programa piloto. De probar las plataformas. ¿Y por qué? Porque la NASA ahora mismo está capturando lo que se llama un registro global del maestro. Entonces estas nuevas plataformas entran, que empezaron en marzo. Y entonces le dije a la directora, si usted desea, estamos buscando un distrito que sea el distrito piloto. Y fue Puerto Rico. ¿Qué mejor que Puerto Rico? ¿Qué mejor que Puerto Rico? Y le doy una adécdota más todavía. La plataforma la debatieron. O sea, que tuvimos que agarrar nuevas licencias, nuevos cuartos electrónicos, porque no dimos abasto con lo que teníamos. Eso a NASA le dio una impresión, porque la necesidad existe y nosotros creíamos que los cuartos electrónicos iban a aguantar nada más 50. Y no aguantaron los 500 maestros que se inscribieron. Y con Puerto Rico lograron probar los límites de estas plataformas. Y entonces la plataforma la estaba proveyendo una universidad en Texas, Texas State University. Y ese día se cancelaron todita las clases electrónicas, o sea, todita las clases digitales. Porque cuando entró Puerto Rico a probar el programa, se cayeron el resto de clases. Todas las clases de Master, de PhD, todas las clases de educación remota, todas se cayeron. Se cayeron. De tanta entrada que hubo. De tanta entrada que hubo. Se cayeron. Tuvieron que agarrar nuevas licencias. Ahora tenemos dos cuartos que ajustan 500 participantes. Y los especialistas se quedaron asustados. No dábamos abastos. Ese día que abrimos el primer taller, tuvimos que abrir tres salones de emergencia. De emergencia con otros programas de NASA electrónicos. Que a esa hora, cinco minutos en el taller. Y a esa hora, en el teléfono también, abriendo los otros salones digitales. Y los salones se llenaron enseguida. Porque el maestro que ya no entraba al salón principal, rebotaba a los salones alternos. Así que fue algo increíble. ¿Y qué le parece esta visita?